Es la primera experiencia que yo tengo y me parece genial, muy bonita, me encantó. Toda la producción me encantó, muy serviciales, muy atentos, bueno, sin palabras, ¿verdad? Y a mí esta experiencia de Javi Antropi me va a ayudar más a crecer en el mundo del modelaje. Si una persona me dice, una amiga, quiero estar en el concurso Javi Antropi, se lo recomiendo 100%. Para que tengan la misma experiencia que yo tengo, de compartir con las chicas, con la producción, con todos, se parecen demasiado ricos acá. ¡Gracias!